El tiempo está para irse a su casa a Brasero, pero es que ya no queda más remedio que cazar hoy. No se puede suspender más. Vamos a cazar la olla rata, ¿vale? Vamos a... se puede tirar jabalí, venado y ciervo. Los puestos están señalados y no se vive nadie en el sitio. Las rayas. Las rayas primeras. La segunda primero se ponen donde está señalado y cuando pasan los perros se cambian. La del centro no se cambia, ¿vale? Aquí hay puestos bien del tal que subamos a la cuerda. La mayoría de los puestos en coche. Las rayas hay algunos que hay que andar. Vamos, tampoco hay que andar tanto. Una raya tiene cinco puestos que no tiene diez. Tampoco es tanto andar. Y para lo demás, nada, digo siempre lo mismo. Vamos con la seguridad lo primero, ¿eh? Estamos en una raya y pasa un cochino a contramano, se deja y entrará luego. A otro entrará y es preferible dejarlo que se vaya. La comida es luego aquí. Los bichos están allí en el cortillo porque es donde está el cemento y van allí a recogerlo. La comida es aquí. Quedáis para allí. Ahí los bichos y luego se vienen aquí a comer. ¿Vale? La mancha yo creo que está muy buena. Por eso la suspendimos la vez pasada. El tiempo no está para pasar, pero otra cosa no nos queda. Más cosas. Vamos a rezar que va a venir Pedro ahora mismo. Me digo Pedro que va... Buenos días, señores, a todos. El año nuevo estamos en los principios del mundo. He mirado reflejos del alba. Y recordad, compañeros, que aquí antes monteaban. Pero que un día salieron, quizás por esa ventana que va iluminando el cielo. Amigo, montado. Sé que habrás pensado alguna vez que quizás estés monteando en las umbrías del cielo. El puesto ha hecho conmigo, con tanta afición de almeros, que parecen burlados. Si nos acercamos con los ojos de la fe, veremos que llevan como los nuestros matas de jarelo. Sé que algunos me dirán, ¿cómo soñáis los monteros? Pero es bonito soñar con aquellos que se fueron y recordar aquellos lances que con nosotros vivieron. Ahora, vamos a celebrar el sorteo. Después saldrán las armadas y los postores nos llevarán esos puntos previamente marcados en pleno corazón de esos montes. Cuando en medio de la mancha estemos envueltos en ese silencio tenso y rotos solo por algunos disparos sueltos, escucharemos la suelta y la ladra de los perros a lo lejos. Y cada vez más cerca la voz ronca del perrero, levantándola en cama y animando sus realas contra bocazos al viento, en el arroyón del cerruno o el agarre, cochilero. Al encararnos el arma y antes del disparo certero, tengamos para ello un instante, solo un instante de recuerdo. Y si la raíz cayera al suelo, como en el rito torero, que nuestro brindis sea al cielo. Vamos a rezar la salve a nuestra Madre Patrona, para que a todos nos deparen un día feliz y completo. Pero antes, este grupo de monteros, como haz de Monteprieto, por aquellos que no están, por aquellos que se fueron, unos segundos de oración y de respeto. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros la espada ahora en las mejoras de tu muerte amén. Bendito sea por siempre. Amén. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva España! ¡Viva España! Hoy vamos a tirar con un 308 la norma triestaria. Vamos a ver un mereta, un rectilineo, porque el día está criminal. Si aquí abajo tenemos aire, allí en la cuerda se van a tener que echar piedras en los rosillos para que no se lleve el aire. Estos días me voy a encuadar un puestecito de estos, así de su pie. Acá ha hecho lo mismo que nosotros, se ha traído mucho al puestito. Con una, y con una. Me he quedado el zurro en casa, macho. Venga, tírales. Venga, me voy a ir para allá. Muchísimas gracias. ¿Tú a qué número vas? Al 3. Pues tú coge la raya hasta que llegues al 3. Claro, mira. Y se iba el hombre porque no tenía balas del 338. Y es de la casualidad que me he traído el 338 hoy también. Y le he dejado media caja de balas y se va a atrobar el número expuesto. Dime Pedro. Dime Pedro. Ahí, Don C Sp my. Contrable Trabajo. Ah Diguel, alguien me ha traído, ¿no? Dime Pedro. Aquí le he traído, ¿no? Sus profundidad en palo. Y de marinas. Vale vale. Estamos aireando mucho aquí la moto. Quiero pasar, eh? Se me ha utilizado un vuelto para arriba. Vamos a guardar la pérdida. ¿No han salido buenos o buenos a la vez? No hay ni idea. ¿No? ¿Qué ladra lleva? No tenemos que seguir pasada esa valla y seguir de la valla por acá. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.